Música Esto es muy cubano Y así es como nace entonces Música Y aquí vino un ramillete de gente, de inmigrantes Primero españoles, la colonia española Y así se cristalizó este ritmo de tango Después viene la herencia itálica Vienen los italianos El tango fue acompasado y más tranquilo Pero también con una, con una, como se dice Con un dramatismo que no tenía el tango Y van haciendo generación por generación Y desde mi generación Yo conocí lo que vi A los compadritos no los vi Cuchillares A los matones no los conocí Entonces yo hablé de otras cosas Hablé del amor Que es lo más sublime Que tenemos, el ser por el ser Hablé de la amistad Que es también lo más inmaculado Y será por eso que estoy vivo Y sigo luchando En nombre de Nito Para ser más amigos Como vos Como los que me rodean ahora Como mis hermanos Cubanísimos de Miami Un beso Para todos ustedes Lindos Desde ese entonces Creo que me di cuenta Lo que, lo que era El espíritu creador Para un ser En la vida Así fue como Enlacé Algunas historias Las hice música Pero siempre Con una emoción distinta Para ligar con algún corazón Que sintí ese, ese momento Con este no te olvides de mí De tu Grisel Una melodía Muy romántica Afrancesada Si se quiere, ¿no es cierto? Después Ese tipo de tango No se No se está acostumbrado Aquí en Argentina Tiene que ser un tango Más, más, más machista Y entonces Después de ese tango Nace un otro tema Que se llama Este Ven Triste me decía Que en esta soledad No puede más el alma mía No No puede ser que viva así Bueno Muy bien grabado por Libertad Lamarque Por mi querido hermano Hugo del Carril Por mucho Menos por Gardel Había fallecido Ya Pero siempre En lo más íntimo de mi corazón Gardel canta mis canciones Y después de este tango Nació Otra playa de éxitos El tango Por ejemplo El tango Nació En el En el 43 Año 43 No puede ser Para todos mis hermanos De Miami Para todos mis hermanos No puede ser